... Bienvenidos al centro de experimentación vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Fase de la experimentación número uno. Fase de la experimentación número uno. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número dos. Nivel de dificultad ocho. Vocal O. Vocal O. La experimentación número uno. La experimentación número uno. El sujeto es frío y no se siente en el tiempo. Vaya con el tiempo. Vaya con el mismo bloque. Puedo decir al tiempo. Vaya con el tiempo. Puedo decir al tiempo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos, por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito, nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal en... Nivel de dificultad 10. Amor en Es impresionante El sujeto ha superado todas las pruebas Y su ritmo caracal ni siquiera se ha acelerado Por favor manténganse tranquilos Que no cunda el pan Estamos ante uno de los momentos más espectaculares En la historia del rap en este país Este hijo de puta es capaz de todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!